Homero es un gladiador, todo comienza con el abuelo Samson poniendo a su pequeño a trabajar en su tierra lo cual lo convertiría en un dios griego, lo venden como esclavo en donde conoce buenos amigos, y es convertido en gladiador y aunque no sabe luchar, aplica lo que aprendió en el campo por lo que se termina convirtiendo en el mejor gladiador, hasta el mismísimo máximo le tendría envidia la hija de su jefe se termina enamorando del, hace un pacto con sus amigos para que el primero que sea libre ayude a liberar al resto Homero es liberado ya que le hace un bebé a la hija del dueño el cual le da la libertad para que se case y después de la boda tiene para liberar a sus amigos pero March lo controla y no lo hace el tiempo pasa y Homero engorda, March lo convence de convertirse en un senador, eliminando al futuro emperador así Bart se convertiría en emperador y el como senador, Bart se encargaría de casi destruir Roma con sus decisiones por lo que un Homero más gordo se le revela y lo invita a luchar terminan combatiendo y aunque Homero no tiene la misma habilidad de antes termina vendiéndolo aunque él también se hirió a descansar, March siente culpa y se elimina ella misma dejando a Lisa sola ya que nunca a nadie le importó nosotras nunca nos entendimos